Es muy útil mantener un peso adecuado. ¿Por qué? Porque eso nos trae prevención tanto de enfermedades cardiovasculares, prevención de accidentes cerebrovasculares, caídas. Nos va a tener también emocionalmente más contentos. Y el comer en forma sana, saludable, eso también hace que uno pueda ejercitar más actividad física, poder seguir haciendo actividades con los nietos, con la familia, salir a pasear, salir a caminar, con lo cual desentremos el peso y aparte va a bajar la hidratenación, el colesterol, hagámoslo, eso es un gran logro para nuestra salud.